Tercer mejor vídeo de la semana en el pódium, nos lo mandaron desde Barcelona. El Barça pasó con mucho sufrimiento, pero al final 1-1 y está en las semifinales de la Liga de Campeones. Bueno, pues estos fueron los goles metidos ahí en el campo. Así los grabaron, nos lo grabó un telespectador. La pica un poquito. La pica, pero Valdés no se tiene que tirar, se tiene que quedar parado. Quiere adivinar la jugada y se tira, se tiene que quedar paradito ahí. Por Dios. Le han hecho un partidazo a la prega. Sí, pero en esa pelota no se tiene que tirar. Se apaga todo. Te la tira a rasas. Pero mira el ambiente, desde la tribuna es lo que se veía. Tiene mérito lo de Pedro. Tiene mérito lo de Pedro. ¿Qué tío? En los momentos...